En la parroquia Santiago se encuentra el emprendimiento denominado Horchata Santiago Añita, mismo que lleva en el mercado alrededor de seis meses y ha logrado expandirse a otras ciudades del país. Con el emprendimiento llevamos seis meses desde el mes de enero. Estamos abriéndonos ahorita el mercado en la ciudad de Cuenca y Quito. Sí, estamos en la ciudad de Cuenca, más o menos estamos transportando más o menos como 8 mil fundas a la ciudad de Cuenca. Ahorita estamos abriendo otro mercado en Quito también. Mensuales los envíos que se envían. Las personas que quieran adquirir nuestro producto o las personas que quieran ser parte de cualquier parte del Ecuador pueden contactarse directamente con mi persona y unirse a este proyecto, que este proyecto es para todas las personas. Fernando Silva, gerente propietario de este emprendimiento, nos comenta el proceso de elaboración de las horchatas, mismas que cuentan con alrededor de 30 productos. El proceso, este es un proceso que tiene que irse por diferentes partes, diría. Primero se va por la compra del producto a diferentes personas de aquí de la parroquia. Este, el siguiente producto que se va por el laboratorio, o sea, la lavada del monte, y después va por las secadoras de la planta, selladoras y la funda. Por lo casual tengo yo este, 30 permisos para la planta, tengo este, lo que es este, más claro en la planta se le pone este, el anís, hierba luisa, escancel, lataco, begonias, malva malva, pena pena, muchas cosas. Más o menos se saca como unas 300 fundas diarias, sí, 300 fundas. O sea, como la gente nos abatezca en monte, nosotros vamos secando y fundando. El objetivo de este emprendimiento también es apoyar a los productores del sector y ofrecer su producto en las vecinas parroquias, por lo que han abierto un punto de venta en el barrio Paquilla, perteneciente a la parroquia Santiago. Comentándoles un poquito lo que es nuestro proyecto de horchata santiagueñita, hemos decidido abrir un punto de venta aquí para que sea más accesible para la gente que circula aquí en la vía. Entonces aquí vamos a abrir un punto de venta a lo que es en el barrio Paquilla, en el kilómetro 32, parroquia Santiago, un punto de venta de horchata santiagueñita. Bueno, el horario va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, sí, claro, la gente, la gente bueno aquí en la localidad ya conoce aquí lo que es, aquí el sector, funciona aquí lo que es la caja de ahorro Santiago limitada. Entonces a los exteriores de la caja de ahorro va a ser lo que, va a funcionar lo que es el punto de venta de la horchata santiagueñita. Quienes deseen adquirir este producto pueden contactarse directamente con el gerente propietario, Fernando Silva, y lo pueden comprar a precios económicos. Este, al público nosotros estamos sacando, o sea, una horchata económica. Este, precio por mayor para tiendas, centros comerciales, sale a 38 centavos la funda. Y por unidad le vendemos a precio de tienda que vale a 50 centavos. Pero como nosotros somos fábrica, este, acá, este, no vendimos, este, por unidades. Vendemos solo por lo que es mayor. Sí, pueden contactarse al 09-6284-6302. Para La Minga TV informó Edwin Morocho. ¡Gracias! ¡Gracias!